Soy extensamente agradecida con él porque me ha apoyado en mis necesidades. No tengo luz y él me ha proporcionado para que me vayan y me pongan la luz. También a mi hija con su silla de ruedas. Y aún así, aunque no hubiera sido eso, soy periodista de corazón. Y con él, hasta la muerte.